Nunca llegas a la cima y te mantienes por accidente. La única manera de llegar arriba y de mantenerte es porque sabes cómo llegar y sabes cómo mantenerte. Cualquier persona puede equivocarse, cualquier persona puede tener una buena racha, cualquier persona puede tener una mala racha. Pero una persona que llega y se mantiene es una persona que entiende ciertos principios. Y Brian Tracy tiene un libro que se llama Hábitos para ser millonario. Hábitos para ser millonario. Y empieza diciendo eres lo que haces todos los días. Eres lo que haces todos los días. Entonces mi pregunta es qué es lo que estás haciendo todos los días. ¿Estás quejándote o estás agradeciendo? ¿Estás maldiciendo o estás bendiciendo? A la final tú eres lo que haces todos los días. ¿Estás arriesgándote o estás teniendo miedo? ¿Eres un valiente o eres un miedoso? ¿Eres un ganador o eres un perdedor? ¿Eres un agradecido o eres un quejumbroso? ¿Eres una persona que expande todo lo malo, expande todo lo bueno? ¿Eres una persona que hace chisme o que edifica? Porque al final del día tú simplemente ¿qué eres? Eres lo que haces todos los días. Y este es un concepto bien simple pero bien poderoso. Tú y yo somos lo que hacemos todos los días. Entonces si tú le preguntas a la gente ¿Quién es el Gus? La gente no te va a responder por lo que representa, por lo que es el nombre Gustavo Salinas. Sino por lo que hace el hombre Gustavo Salinas. Entonces no, es un vago, no trabaja, no hace nada. ¿Por qué? Porque probablemente Gustavo Salinas no trabaja, no se mueve, no hace nada, no llama, es negativo, es pesimista. Pero ¿por qué la gente dice Gustavo Salinas es así? Porque Gustavo Salinas hace eso todos los días. Pero si en cambio la gente te pregunta ¿Quién es el Gus? Y tú respondes, no, el Gus es súper positivo, súper trabajadores, súper constante, súper buena onda, habla bien de la gente, edifica, transmite buena vibra, es súper agradecido. ¿Por qué la gente diría algo así? Porque ese nombre ya viene predeterminado así. No, la gente dice eso por lo que Gustavo Salinas hace todos los días. Entonces, hoy te hago una pregunta. ¿Qué haces tú todos los días? ¿Qué haces tú todos los días? Si alguien hoy preguntaría ¿Quién es? Y sale tu nombre. ¿Quién es Michael Valdés? ¿Quién es David Mejía? ¿Quién es Alexander Ortiz? ¿Quién es Javier Sedeño? ¿Quién es Cualquiera de los nombres que está conectado en este momento? ¿Qué respondería la gente? ¿Qué respondería la gente? Uy, no, ese man es un negativo, es mala onda, es pesimista, es, no sé. ¿Qué respondería la gente? ¿Es vago, es trabajador, es valiente, es arriesgado o es miedoso, nunca logra nada? ¿Qué es lo que respondería la gente si hoy alguien pregunta ¿Quién es tu persona? ¿No, es de alguien que la hizo una vez pero ya no pudo volverlo a hacer? ¿No, es de alguien que se rindió? ¿Ah, es el que renunció? ¿Ah, sí, sí, es el que se rajó? ¿Es de esas personas que empieza pero nunca termina? ¿O es de esos que cuando empieza algo lo termina? ¿Es de ese que cuando se propone algo lo logra? ¡Uf, no! Yo tengo líderes que cuando a mí me dicen algo y me dicen, Gus, yo voy a hacer tal cosa, yo les digo, y cuando tú lo dices lo haces. Porque yo sé que ellos son así. ¿Por qué? Porque ellos son lo que hacen y ya lo han hecho antes. Son edificadores, son positivos, son agradecidos, son trabajadores, enfocados, buena onda. ¿Quién eres tú? Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos ¿Quién soy yo? Porque en base a lo que yo soy es lo que yo puedo lograr. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que yo soy lo que hago todos los días. Entonces, mi pregunta es, ¿qué estás haciendo todos los días? ¿Estás declarando en negativo o en positivo? ¿Estás miedoso o estás con fuerza? ¿Estás pasivo o 100% activo en el negocio? ¿Eres gruñón o eres amoroso? ¿Eres de esas personas que la gente quiere huirle o de esas personas que la gente quiere tenerle cerca? A la final, eres lo que haces todos los días. Y lo que hacemos todos los días se llama hábito. Lo que hacemos todos los días se llama hábito. Entonces, nosotros somos nuestros hábitos. Porque aquí hay gente que tiene el hábito de quejarse y hay otros que tienen el hábito de agradecer. Hay gente que tienen el hábito de trabajar y otros tienen el hábito de descansar. Hay gente que tiene el hábito de progresar y otros tienen el hábito de retroceder. Hay gente que tiene el hábito de producir y otros tienen el hábito de no producir, de ser improductivos. Pero todos tenemos hábitos. ¿Qué es el hábito? La acción que repites todos los días. La acción que repites consistentemente. Y a la final, tú y yo somos lo que hacemos todos los días. En palabras simples, tú y yo somos nuestros hábitos. Entonces, si es que tú desarrollas los hábitos para hacerte millonario, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Vas a hacerte millonario. Hay varios hábitos que hay que hablar. Sin embargo, hay un hábito principal que es en el que hoy voy a profundizar. Y es el hábito de producir. Y aquí lo dice. La productividad personal es la que crea gente realmente rica. Y la efectividad personal es la que crea gente altamente abundante. Una persona que sabe producir todos los días es una persona que se va a hacer rica porque produce todos los días. Entonces, les voy a hacer una pregunta a todos los que estén escuchando este entrenamiento. ¿Cuándo fue la última vez que presentaste el negocio a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que prospectaste a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una llamada de cierre con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste lanzando tu negocio? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una llamada de tres vías? Porque todo lo que acabo de mencionar son las acciones productivas de este negocio. Todas las que acabo de mencionar. Y si es que tu respuesta no es hoy, algo anda mal. Si tu respuesta es, hoy fue la última vez, algo anda bien, vas por buen camino. Pero la fórmula de la productividad personal es fundamental para poder crecer. Y la fórmula de la productividad personal tiene siete pasos que son importantes trabajarlos. Y los vamos a ver ahora. Primer paso de la productividad personal. Que el hábito de ser productivo es el principal hábito para ser millonario. Entonces, quiero hacerles una pregunta. De todos ustedes, ¿quién de corazón quisiera hacerse millonario con este negocio? Millonario no es una palabra esotérica, no es una palabra extravagante. Millonario es una palabra que significa que este negocio te pague 83 mil dólares todos los meses. Un millón de dólares al año. Eso es millonario. Pregunta. ¿Quién de los que está escuchando este entrenamiento quisiera llegar a ese estatus? ¿Quién de los que está escuchando este entrenamiento quisiera llegar a ese nivel? Ganar más de un millón de dólares por año. Y pues, espero que todos los que están escuchando, ¿verdad? Me encanta ver cómo todo el mundo pone yo, 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 yo. Me encanta. Ok. Si es que yo quiero llegar a ser millonario, tengo que desarrollar varios hábitos. Pero el hábito principal es el hábito de la productividad personal. Hábito de la productividad personal. Tiene cinco pasos. Primer paso. Trabaja duro. Trabaja duro. Acostúmbrate a trabajar más que los demás. Acostúmbrate a trabajar más que el promedio de la gente. Acostúmbrate a ser el que más trabaja, el que más se esfuerza todos los días. Empieza un poco antes y termina un poco después que los demás. Acostúmbrate a ser el primero en llegar y el último en salir. Este hábito incrementará tu productividad entre un 50 y un 100% desde el primer día. Si es que tú generas el hábito de ser el que más trabaja en tu negocio, en tu industria, es decir, en el ámbito en el que tú estás, si es que tú eres el que más trabaja, va a incrementar tu resultado en un 50 a 100% desde el primer día. Así es que el primer hábito, la primera estrategia para poder ser altamente productivo personalmente es trabajar duro. Segundo paso. Trabaja rápido. Sé el más rápido en ejecutar todas las instrucciones recibidas. Sé el más veloz en ejecutar todas las instrucciones recibidas. Estaba leyendo que cuando hay talleres y seminarios, conferencias, en los cuales se habla de riqueza, de abundancia y de estrategias para crear riqueza en un negocio, abundancia en la vida. De todos los asistentes, solo el 8% crece. ¿Y sabes por qué? Porque solo el 8% toma acción sobre lo aprendido. Solo el 8% toma acción sobre lo aprendido. El resto lo escucharon, lo escribieron algunos, pero muy pocos. El 92% de una sala nunca toma acción sobre lo aprendido o lo hace con alta lentitud que termina anulando el efecto de la instrucción. Chicos, lo segundo que tienes que hacer para ser altamente productivo personalmente es trabaja más rápido. Trabaja más rápido, acelera el ritmo, muévete rápidamente de un sitio al otro, cambia rápido, acaba una tarea y empieza la siguiente, acaba una acción y empieza la siguiente. Desarrolla una sensación de urgencia y una tendencia a la acción inmediata. Desarrolla una sensación de urgencia y una tendencia a la acción inmediata. ¿Estás escuchando hoy que hay que salir a prospectar 20 nuevas personas? ¿Cuándo van a prospectarlas? Apenas se acaba la llamada. ¿Estás escuchando que hoy hay que hacer la lista de contactos de tus nuevos socios para salir a hacer que el negocio crezca? ¿Cuándo hay que hacer esa lista? Apenas se acaba la llamada. ¿Estás escuchando que hoy hay que empezar a subir Reels en redes sociales para que lleguen nuevos socios, nuevos clientes a tu negocio? ¿Qué tienes que hacer publicidad? ¿Cuándo tienes que hacer esos Reels? ¿Cuándo tienes que subir eso? Apenas se acaban las llamadas. ¿Estás escuchando que hoy hay que salir a concretar a todos los seguimientos que están pendientes cuando empiezas a hacer las llamadas incómodas? Apenas se acaba esta llamada. Trabaja más rápido. Es que el primer paso para ser altamente productivo, la productividad es el hábito que te llevará al millón. El primer paso es trabaja más duro que el resto. Eso implementará 50 a 100% tu productividad desde el primer día. Segundo, trabaja más rápido. Más rápido de lo que sabías trabajar. Acelera el ritmo, muévete rápidamente, acaba una tarea y empieza la siguiente. Y desarrolla una sensación de urgencia con una tendencia a la acción inmediata. Que te conozcan por ser la persona que más duro trabaja y que más rápido logra resultados. Si te van a conocer en este juego, que te conozcan por ser el que más duro trabaja y el que más rápido crea resultados. Porque recuerden lo que dije al iniciar. Somos lo que hacemos todos los días. Y saben que es lo más importante. Que en esta industria y yo creo que en los negocios en general, lo único que nosotros tenemos es nuestra reputación. Cuando tienes una buena reputación, es mucho más fácil construir un negocio. Ok. Punto 3. Trabaja con inteligencia. Trabaja más inteligente. El hábito de hacer primero las cosas y de trabajar rápido muchas veces lleva a los errores. A menos de que seas inteligente. Otra vez, el hábito de hacer rápido las cosas y de ser el que más rápido ejecuta, muchas veces nos lleva a los errores. A menos de que seas más inteligente. ¿Qué te vuelve más inteligente? Más sabio. Ser una persona que sabe preguntar antes de ejecutar. Ser una persona que hace una llamada y que tiene la humildad de recibir una guía. Si te dicen envía este mensaje, envíalo. Si te dicen no lo envíes, no lo envíes. Si te dicen haz esta llamada, hazla. Si te dicen no la hagas, no la hagas. Trabaja con inteligencia. Asegúrate de que lo que estás haciendo es lo más importante para hacer en ese momento. Porque a veces somos muy rápidos haciendo cosas que no nos pagan. A veces somos muy veloces haciendo cosas poco productivas. Asegúrate de hacer lo que es importante hacer en ese momento. Gus, pero es que a mí me parece importante hacer esto. Ok, pregúntale a tu mentor. Pregúntale a tu mentor. Muchas veces yo tengo líderes que a mí me dicen. Gus, estaba pensando ver si es que hago este video. O si es que empiezo a subir contenido. O si es que hago esto. O si hago lo otro. O sea, y son muy buenas ideas. Perfectas. Brillantes. Pero tal vez no es lo más importante en ese momento para tu negocio. Y los que trabajan cerca mío. No me dejan mentir que yo normalmente respondo. Sí, súper bien. Ya, pero primero hagamos esto. Ok, pero primero hagamos esto. Gus, quiero, quiero, quiero invertir. Eh, ahorita quiero ver si me compro esto, si me compro lo otro. ¿Cuánto tienes ahorrado? 20 mil dólares. Ajá. Primero hagamos dinero. Primero hagamos dinero. En todas las áreas. Normalmente ser el más rápido para ejecutar. También nos puede llevar a ser el que más errores cometamos. A menos de que apliques el tercer concepto. Trabaja con inteligencia. Porque de hecho, pasar demasiado tiempo haciendo un buen trabajo en algo de baja prioridad. Va a hacer que el valor de tu trabajo se reduzca. Otra vez. Pasar demasiado tiempo haciendo un buen trabajo. Un buen trabajo. En una tarea de baja prioridad, va a hacer que el valor de tu trabajo reduzca. Ojo, y estás haciendo un muy buen trabajo. Pero en una tarea de baja prioridad. ¿Qué pasa con tu resultado? Va a bajar. A veces trabajamos duro. Trabajamos rápido. Pero resolviendo el problema equivocado. Así es que trabaja con inteligencia. Punto cuatro. Potencia tus capacidades. Potencia tus capacidades. Lo que dice John C. Marswell. Haz tus fortalezas tan fuertes que tu debilidad no se note. Es decir, en lo que eres bueno, vuélvete excelente. En lo que ya eres bueno, vuélvete excelente. Así es que necesitas encontrar a la brevedad posible. ¿En qué eres realmente bueno en este negocio? ¿Cuál es tu especialidad? ¿En qué eres bueno? Y en lo que eres bueno, vuélvete excelente. Eres el mejor llamando, vuélvete excelente llamando. Vuélvete de nivel extraordinario llamando. Eres el mejor presentando el negocio, vuélvete excelente presentando el negocio. Eres el mejor cerrando, vuélvete excelente, extraordinario cerrando. Cuanto más tiempo pases haciendo las cosas en las que eres mejor, mejor harás las cosas. Y tardarás menos tiempo en hacerlas. Cuanto más tiempo pases haciendo las cosas en las que eres mejor, mejor harás las cosas. Y menos tiempo tendrás, tardarás en hacerlas. En palabras sencillas, serás mucho más productivo. Serás mucho más productivo. Ojo, con esto no estoy diciendo que no tienes que desarrollar el resto de habilidades. No, por supuesto, tienes que desarrollarlas. Pero de arranque, la buena noticia aquí es que de arranque no necesitas ser bueno en todo para ganar. De inicio tienes que encontrar para que eres bueno y empezar a apalancarte en las habilidades del resto de tu gente. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Lo más probable es que si tú tienes un mentor, tu mentor ya es muy bueno, muy, muy bueno en varias habilidades, por no decir en todas. Entonces, lo que quiero que me entiendas es que cuando arrancas del negocio, cuando tu socio arranca el negocio, tu trabajo es detectar cuál es su don, cuál es su capacidad y esa capacidad de explotarla. Y tú, que ya eres el mentor, ir complementando todas las otras, porque por eso tú te has venido preparando. Por eso tú te vienes formando, por eso vienes desarrollando todas las otras habilidades. Así es que encuentra en qué es bueno tu socio, explota esa capacidad y cubre sus falencias con el resto de las capacidades que tú has desarrollado. Cuando trabajas en potenciar las capacidades de la gente, la gente se siente más capaz. Qué interesante, ¿no? Cuando trabajas en potenciar las capacidades de la gente, la gente se siente más capaz. Y yo lo decía el domingo del entrenamiento, para que la gente sea altamente competente, tiene que gustarse a sí mismo. Pero para que la gente se haga millonaria, tiene que lograr que la gente se guste a sí mismo. ¿Cómo? Potencia sus capacidades. Quinta, trabaja más eficientemente. Trabaja más eficientemente. El hábito de agrupar tareas, organizarlas e irlas ejecutando una tras otra, es un hábito de eficiencia. ¿Qué tienes que hacer hoy? ¿Qué tienes que hacer hoy? ¿Qué tareas están pendientes? ¿Qué llamadas están pendientes? ¿Qué mensajes están pendientes? ¿Qué tienes que hacer hoy? Tienes que desarrollar la habilidad y el hábito, ojo, el hábito de agrupar tareas, ordenarlas por prioridad e irlas ejecutando lo más rápido posible. Así es que, mientras más tareas ejecutas en el día, más dinero ganas cada día. Siempre y cuando apliques el punto 3. Trabaja inteligentemente. Porque si es que ejecutas muchas tareas poco productivas, vas a elevar tu índice de frustración. Vas a sentir que trabajas mucho y ganas poco. Lo que le pasa a mucha gente. Sentir que trabaja mucho y gana poco. ¿Por qué? Porque trabaja mucho en las tareas que no pagan muy bien. Así es que, escribe todas tus propuestas, escribe todas tus tareas, escribe todas tus pendientes, enuméralos y sal a matar a todos, todos los días. A todos, todos los días. Y un punto adicional aquí, lo que yo decía en el entrenamiento del domingo. Cómete la rana primero. ¿Qué quiere decir cómete la rana primero? Haz la tarea más fea primero. Haz la tarea más fea primero. ¿Por qué? Porque Mark Twain dice que si es que tú un día te despiertas y te comes una rana viva, no te puede pasar nada peor ese día. Entonces ya el resto del día es mucho más fácil. Eso quiere decir que si tú arrancas del día y haces la tarea que menos querías hacer al inicio del día y ya la ejecutaste, ya la acabaste. Ok, perfecto. Ya el resto del día es mucho más sencillo. Ok, así es que por favor, enumera todas las tareas que tienes que hacer y sal a hacer que las tareas pasen. Punto seis, trabaja mejor. Trabaja mejor. La mejora debe ser continua en cada una de las acciones que tú ejecutas. La mejora tiene que ser continua. Porque una persona de éxito no es solo una persona que gana dinero, es una persona que está progresando. Y una persona que está progresando es una persona que constantemente se siente mejor en cada habilidad. Es una persona que constantemente siente progreso en su forma de pensar, en su forma de vivir, en su forma de sentir, en su forma de analizar. El regalo que esta industria le da a la gente y por lo que yo amo hacer este negocio, es porque en este negocio para que la gente gane mejor, tiene que ser mejor. Y no hay nada más lindo que ver cómo las personas crecen. Cómo alguien que tenía miedo a agarrar el micrófono se para ahora frente a 100 personas y se desempeña con total solvencia en un escenario. Eso es crecimiento personal. Cómo una persona que tenía miedo a hablar con alguien, de pronto ahora no tiene problema de entrar en un restaurante y hablar con un mesero, hablar con el gerente, prospectar a la gente. Eso es crecimiento personal. Como alguien que estaba desahuciado emocionalmente, que era totalmente negativo, ahora es un optimista empedernido. Es una persona que constantemente está pensando cosas buenas, pensando en progreso, pensando en avance. Eso es crecimiento personal. Y ¿sabes qué? Todo lo que acabo de nombrar es requerido. Todo lo que acabo de nombrar es necesario para que llegues a tener un resultado en este negocio. El crecimiento, el que te atrevas a hablar, el que te atrevas a prospectar, el que te atrevas a ser mejor, el que te vuelvas más positivo, el que seas más trabajador. Todo eso es crecimiento personal y la mejora debe ser continua. Así es que trabaja mejor y trabaja mejor en ti. Trabaja en ser la mejor versión que tú puedas ser. Trabaja en ser excelente. Trabaja cada día en progresar. Trabaja cada día en mejorar. Esta habilidad tiene un efecto multiplicador e incrementa tu productividad y rendimiento en todas las áreas de tu trabajo. El estar pensando constantemente cómo lo puedo hacer mejor. Ok, el día de hoy tú estás trabajando. El día de hoy tú estás cerrando dos clientes al día. Estás haciendo una presentación con 50 personas. Se te cierran tres personas. Perfecto, perfecto. Vamos a pensar cómo hacer que no se cierren dos. Vamos a hacer cómo hacer que se cierren cinco. Y después vamos a pensar cómo hacer que se cierren diez. Procura mejorar constantemente. Procura mejorar constantemente. Y por último, para terminar, punto número siete. Prepárate para trabajar. Prepárate para trabajar. Todos los días tu mente debe estar ansiosa y preparada para crear un resultado nuevo. Todos los días tu mente debe estar ansiosa y lista para crear un resultado nuevo. Si es que no te despiertas motivado, mejor vuélvete a dormir para volverte a despertar. Tienes que despertarte con un motivo para accionar. Tienes que despertarte con algo que te mueva y algo que te saque a construir más. Chicos, una persona que no tiene ilusiones, que no tiene propósito, que no quiere irse a un siguiente nivel. Es una persona sin vida. Es una persona que realmente no va a construir nada. Y tú mentalmente tienes que estar preparado todos los días para ser el día que más vas a trabajar. El día que más vas a producir. Porque es el día que más vas a crecer. Si el día de hoy sigues orgulloso por lo que lograste el año anterior, quiere decir que los últimos 12 meses no has logrado mucho. Cada día deberías lograr algo que te haga sentir orgulloso otra vez. Que te haga sentir que eres tu mejor versión. Porque cuando te comprometes en lograr un resultado, avanzas constantemente hacia el mismo. Y algo bien interesante es que cuando te comprometes en algo, te gustas más a ti mismo. Cuando te comprometes en algo, te gustas más a ti mismo. Lo que quiere decir que cuando te comprometes en algo y estás todos los días preparado para lograr, preparado para trabajar, preparado para crear. Todos los días sales de una versión que atrae lo que quieres a tu vida. Al final del día, chicos, nosotros podemos crear todo. Todo lo que creamos y queramos lo podemos conseguir. Todo lo podemos conseguir. Todo lo puedes alcanzar. Porque eres hijo de un creador. Dios, ¿qué te puede entregar a ti? Todo, absolutamente todo, Dios te lo puede entregar. Pero todo tiene un precio y hay que salir a ganarlo. Eso quiere decir que todo lo que tú quieres ya fue creado. El auto que quieres manejar ya fue construido. La casa en la que quieres vivir ya fue construida. El arquitecto que la puedes diseñar ya nació. El líder que quieres para tu negocio ya nació. Todo está en alguna parte de este planeta. Pero para que la atraigas tienes que ser altamente productivo. Porque no creo, no creo que quieras atraer un líder poco productivo a tu negocio para irte a un siguiente nivel, ¿verdad? Y tú atraes lo que eres. Y tú eres lo que haces todos los días. Así es que, si tú eres lo que haces todos los días, te invito a que hagas todos los días las cosas que te van a llevar a un siguiente nivel. Para la información completa, visítanos cuando estemos en tu ciudad. Vas a recibir información financiera que cambiará tu vida para siempre.